Eso, 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 vamos a continuar con más Con más música, más de la música para todos ustedes Tito y Manny Eso ha estado carnal, saludos, saludos a pecosos Para toda nuestra gente de Matamoros Gente tranquila, amigable Te quedas tirado, te levantan, te avientan a otra parte Pero no te dejan ahí compadre No te dejan ahí Seguimos adelante con más de las clásicas de cariño Dígase No te dejan ahí compadre No te dejan, no te dejan No te dejan ahí compadre Saber que casi me llaman Y quizás haré que pueda sentir Que mi amor te quiera Adiós, no te voy a dejar No te voy a dejar, no te voy a despertar No te voy a correr, no te voy a dejar Deberán no me seguiré Poder saber que casi me llaman Y quizás haré que pueda sentir Que tú no me irás Y quizás haré que pueda sentir Y quizás haré que pueda sentir Y quizás haré que pueda sentir Que tú no me irás Y quizás haré que pueda sentir Que tú no me irás Pero voy a decir Que el bello del guapo ya no quiero verte Y si tú no me vas a dejar No te vas Si quieres un poco más Diré que será caso si no quieres perderme Cualquier cosa que te despejara en ti De recorrer en ti, de recorrer en ti Debería de recorrer en ti Debería de recorrer en ti Debería de recorrer en ti Y que pasare en ti Como lo puedes sentir en ti Debería de recorrer en ti Debería de recorrer en ti De despertar en ti Debería de recorrer 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 en ti